Hola amigos como están aquí Arturo y hoy tenemos otra reseña de un smartphone se trata del Galaxy A52 de Samsung ¿Qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama media? Vamos a darle un vistazo Interrumpo brevemente este video para invitar a suscribirte al canal siempre estamos viendo reviews, pruebas de productos, eventos, coberturas, novedades y mucho más así que suscríbete y bienvenido a la comunidad Créanlo no, uno de los teléfonos más vendidos a nivel mundial es esta línea, la línea del A50, A51 y por supuesto el A52 de Samsung Yo creo que lo consigue al darnos un balance de excelentes características técnicas, buena velocidad y cosas que la gente busca a un precio bastante razonable Y este año no es la excepción, Samsung ha hecho un buen trabajo actualizando al A51 trayendo algunas funciones que solemos ver en gama alta A un teléfono que se mantiene bastante sólido pero que constantemente se está enfrentando cada vez a competencia mucho más fiela Respecto al diseño, déjenme decirles que hay unos cambios bienvenidos frente al A51, esta parte trasera ahora es mate, no dejamos nuestras huellas de actividades por todos lados como sucedía antes Y es una tendencia de Samsung que viene del Note del S En la parte frontal tenemos una pantalla igual de 6.5 pulgadas, Full HD, solo que el cambio es que ahora está a 90 Hz Así que es mucho más fluida, mucho más fácil de responder a este tema Tenemos unos bordes un poco pronunciados y el punch hole design en la parte superior El teléfono se ve bien, no lo voy a negar, pero creo que en esta gama se está haciendo mejor, mejores cosas en general El Redmi Note 10 Pro por ejemplo me parece que llama mucho más la atención A pesar de ser plástico, el tema del degradé se ve mejor que este color plano Que es simpático, es bonito, pero el plástico se siente un poco más económico O el policarbonato se siente un poco más barato, creo que se utiliza en otras gamas por parte de Samsung En cuanto a características técnicas estamos hablando de una pantalla de 6.5 pulgadas, Full HD, Super AMOLED con 90 Hz de refresco Es una pantalla con High Refresh Rate y funciona bastante bien ya que tiene un Snapdragon 720G como procesador principal Pensé que no iba a ser suficiente para mantener esta alta tasa de refresco, pero funciona bastante bien No tuve ningún problema como si me ocurrió por ejemplo con el G30 de Motorola que si había un poco de lag momentáneo El teléfono es bastante fluido, sin embargo el mismo One UI de Samsung se siente cada vez más pesado Creo que empezó con un sistema operativo bastante ligero con el One UI original Ahora creo que Samsung está abusando un poco ya de la capa de personalización Se está volviendo más pesada que en ocasiones anteriores y está perjudicando sobre todo a la gama media Y esperemos que Samsung nuevamente quite la grasa de su One UI para futuras versiones Porque esta versión, la de 3.1, definitivamente se siente más pesada que generaciones anteriores Complementando las características tenemos una batería que ha crecido 500 mAh a 4500 mAh Tenemos 4 cámaras en lugar del sistema de cámaras dual de la generación anterior Tenemos una cámara principal, una ultra wide, una de profundidad y una cámara macro además por supuesto de la selfie El rendimiento del teléfono es bastante bueno, como les dije es bastante fluido con los 90 Hz para todas las aplicaciones Y se comportó bastante bien la verdad Entré en el teléfono un poco escéptico porque pensé que no iban a ver muchas mejoras frente a la generación anterior Pero el cambio de Exynos a Snapdragon creo que ha sido positivo en este smartphone Ojo, yo he probado la versión de 8.256, lamentablemente esta es la versión que nos han dado a prensa No he llegado a probar la de 6.128 que es la que se va a comercializar acá Así que no voy a estar hablando mucho de multitasking y este tipo de cosas Porque probablemente la experiencia sea diferente para la versión que se comercializa en Perú Con 2GB menos de RAM, así que tengan esto en cuenta Cuando corría aplicaciones individuales, por ejemplo como Core City Mobile Saltaba entre algunas aplicaciones, todo se mantuvo fluido, todo se mantuvo rápido Pero definitivamente he notado que el sistema operativo se siente más pesado que en generaciones anteriores de One UI Es como si las animaciones hubieran sido alargadas un poco más Y nuevamente espero que Samsung remedie esto con nuevas versiones de One UI Porque de hacer un sistema operativo bastante rápido, bastante veloz, bastante minimalista Siento que está cada vez creciendo más, engordando más por así decirlo Y volviéndose más pesado para sobre todo teléfonos de gama media Viniendo del Redmi Note 10 Pro que realmente me sorprendió mucho en temas fotográficos No tenía muchas expectativas con el A52 Pero déjenme decirles que he quedado totalmente satisfecho La cámara principal del A52 toma excelentes fotos de día y de noche La verdad la diferencia con el de 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro es bastante mínima Solamente en modo nocturno, en extrema oscuridad, sí notaba mayor ruido, menor detalle en el A52 Pero en la mayoría de condiciones van a conseguir fotos excelentes El desenfoque es mayor en el Redmi Note 10 Pro porque tiene un sensor de mayor tamaño Por supuesto y este lente de 108 megapíxeles Pero el A52 ha conseguido unas fotos realmente impresionantes El procesamiento de imagen de Samsung sigue siendo excelente Y esto se refleja tanto en el lente principal como en el ultra wide Ahora, el macro sí creo que el Redmi Note 10 Pro es mejor Pero la cámara frontal del A52 se lleva de encuentro al Redmi Note 10 Pro Así que si son de tomarse selfies, incluso grabar video con la cámara principal del A52 Es mucha mejor calidad, una opción mucho más nítida frente al Redmi Note 10 Pro Y por supuesto está el tema de video El video del A52 también es muy superior al del Redmi Note 10 Pro Que a mí me decepcionó La calidad no es muy buena La estabilización tampoco no es nada buena El Redmi Note 10 Pro es un excelente teléfono para fotos Pero el A52 siento que es un paquete más completo Que agarra y hace buen video Y también toma muy buenas fotos Como pueden ver en los ejemplos que estoy poniendo a continuación En temas de batería, el teléfono se comportó bastante bien No voy a decir que es un teléfono ejemplar en batería Porque me duró un día, pero yo soy un heavy user Así que utilizo bastante el teléfono Si a mí me dura un día, probablemente a ustedes les dure un día y medio No es nada del otro mundo Pero sí está en una calidad que consideraría buena de duración Y básicamente esto resume en este quick review al A52 Es un teléfono muy sólido que seguramente seguirá siendo el más vendido de Samsung Porque nuevamente ha logrado conseguir darle en el clavo a la fórmula Que es básicamente esta línea del A50 Un teléfono muy sólido con características muy buenas A un precio bastante aceptable Ahora, ¿Cuál elegiría yo entre este y teléfonos similares en la gama parecida? Ese es el gran problema Porque hay muy buenos teléfonos también en este rango de precio Como por ejemplo el Poco X3 Pro Que tiene un Snapdragon de serie 8 Capaz de correr juegos como el Genshin Impact a 60 cuadros Y ahí, la verdad, el Snapdragon 720 del A52 se queda atrás Tengan en cuenta entonces qué es lo que están buscando Si quieren un teléfono que básicamente es bueno en todo sentido Pero no destaca en ninguno El A52 es un teléfono realmente sólido Es un teléfono que recomendaría a cualquier persona que está buscando Como les digo, un teléfono que cumpla bien todo Pero si estás buscando un teléfono más para gaming El X3 Pro me parece una mejor opción Sobre todo para juegos pesados Si quieren más temas fotográficos Quizás al Redmi Note 10 Pro Así que tengan esto en cuenta Es un teléfono muy sólido en todas sus características en general Pero si se ponen a buscar ciertas cosas específicas Van a notar que en el mismo rango de precio Hay mejores opciones Que sacrifican varias cosas del A52 Pero ofrecen mejores a cambio Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios con sus dudas Y ya nos estamos viendo muy próximamente Yo soy Arturo Chau Chau